¿Qué te ha motivado estar celebrando esta tradición muy toto-galpina? Como son la veneración a la Virgen de Fátima con estas flores dedicadas a ella en este mes. Bueno, esta devoción hace muchos años. Que la nenita Zavala contaba que les habían traído el librito de rezar desde León. Es una tradición muy bonita porque se celebra con ánimo, con amor al hermano, al prójimo. Y traen flores, las señoras de las comunidades traen flores. Ahí están ellas haciendo las arquitas para componer a la Virgen. Y gracias a la alcaldía estamos haciendo este fresquito que nos han dado una ayuda. ¿Cuánto tiene este chavito de estar realizando? Celebrándola. Ya tengo como unos 15 años. ¿La heredó de su mamá o...? La heredé de Doña Flérida de Medina, de Ocotales. Ah, ella la hacía antes. Ella la hacía antes. Cuando ella se trasladó para allá entonces... Dejó, dejó de encargada para que hicieran su villa y me lo dieron a mí. ¿Estás contenta de celebrarlo? Contenta, sí. Gracias a Dios aquí estamos, celebrándola con alegría. Y el 13 es la procesión a la misa, ¿verdad? El 13 es la procesión a la misa de la Virgen de Fátima, que es el centenario. ¿El propio día? El propio día, sí. Dígame su nombre. María Luciano. María, ¿desde cuándo usted siente devoción por Fátima, que es la Virgen que se le dedican las Flores de Mayo? Desde que estaba mis padres. ¿Qué le decían ellos? Eso era bueno, andar, dijo, en la devoción de la Virgen Santísima. ¿Y hoy anda haciendo qué? Lo mismo que ellos hicieron en aquel tiempo. ¿Hoy trajo flores para la Virgen? Sí, traje flores, y todo el mes, todo el mes. ¿Va a todas las... Sí, a todas. Ah, pues entonces ya tiene bastante tiempo usted estar... Sí, ya tengo días de estar en andar en esta devoción. ¿Qué le motiva a usted participar en esta, en este evento religioso que se hace todos los mayos, de todos los años, celebrando a Virgen de Fátima? Verdad, como desde el primer, primero de mayo se inicia, verdad, el mes de las flores. Entonces, como la florcita dijo, se desperdicen en la casa, entonces que los goce la Virgen. ¿Esta tradición usted la lleva en el alma desde cuándo? Desde cuando estaban los viejitos. ¿Y qué le decían su papá, su mamá, su papá? Bueno, que... Ellas nos decían, el mes de mayo es alegre, todos los días, la Virgen dice, se compone con las flores de mayo, y todos los días pues le campellan las flores, dice, miren qué bonito nos decían cuando éramos pequeñas. Cuando ustedes, cuando yo me muera, ustedes van a quedar, dice, van a ir a dejar las flores, dice, porque ya las mayordomas dicen que hacen las flores todos los días, ellas ya saben, dice, que nosotros les llevamos, y ustedes así tienen que ser. Gracias.